Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Requisitos para abrir una cuenta para mayores de edad y menores de edad. No te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.